Hay de dos o no te quieren ver o están con una resaca que flipas y sabiendo como son los mexicanos, la mayoría no estudia los sábados que hueva xdd ¿Qué? Ah, sacaste Jax, qué río Lo más probable es que va a sacar prioridad la botlane enemiga, suave, muy gankedable Deberías hacer passing hacia bot La sube baja bot Vas contra Justin Bieber De hecho se lo voy a poner nooo Mi sueño siempre fue jugar con Justin Bieber Gente, me roban gente No sé qué objeto de la junglita llevar Hoy no hay un mito, no Top 10 jugadores de League of Legends que lucharon contra el tercer Riz Número 7, Mr. Bieber ¿Tú puedes votar el plebiscito acá? Su chilena ¿Qué vas a votar? Buah, ¿te crees que me voy a levantar de mi casa? No, pero yo... El problema es que yo vivo re lejos Tú estás diciendo que vives en una zona apartada Pero yo sí que vivo en una zona apartada Yo vivo muy lejos de una zona en la que pueda votar Que la gente dice... Que a veces... Yo puse un tweet Ay, estoy a 2 kilómetros del supermercado 2,4 kilómetros en Google Maps 2,4 kilómetros del supermercado más cercano Para que os hagáis la idea Si la persona de media camina 4 kilómetros por hora Son como 30 y pico minutos de ida Y luego otros 30 y pico minutos de vuelta Eso es una hora de ida y vuelta solamente para ir al supermercado caminando Vamos, Brom, entra, Brom, entra, Brom Entra, Brom Cáese ¿Para qué? ¡Sapo culeado! Déjame la oleada Así juego, Jacks, lo siento Por favor Déjame mi oleadita Déjame mi oleada Y fue Mikal Que es lo peor de todo El buen fue Mikal Sí, sé que podría perfectamente darle la kill Pero prefiero llevarme el oro porque soy Jacks Con otros personajes Con Olaf no me importa Pero con Jacks flasheo por la kill no me importa Ey, pero con esa kill Miras Con Chetufar Alcanzar al escuadón ¿Quién te pregunto? Sí, creo que es lo más enfermo que he hecho en mi stream en mucho tiempo Pero por mucho Hace tiempo que no hacía algo tan enfermo como eso No, pero le voy a hacer carro duro Voy a subir Estoy jugando Jacks contra Un montón de ADS Si te hubieras llevado la oleada después, sí Tendría que haber hecho eso también Culpa mía O sea, te llevaste casi toda la oleada, weón Sí, pero tendría que haberme Tendría que haberme llevado después La oleada, la siguiente oleada Ok, no, me voy a FK, weón Me voy a suicidar, me robó todos los picuchillos Me voy a suicidar Bueno, ya tengo el objeto más roto con Jacks, por lo menos Así que relax De hecho, esta partida ya la ganamos Sí, ¿por qué el delay? ¿De qué? Fernando, agarré siempre la colaboración El buen karma Lo golpeo con mi guitarra Voy a resistir Es que tu karma con eso ha muerto Lo volvería a hacer, no me arrepiento de nada Moriré con todos mis pecados Nos vemos en el juicio final con Chetum Cuando estén juiciando a Misra en el paraíso Lo de Chetumario No estén jugando Jacks Te moriste y yo DEA Bueno, un poco tarde No va a sacar una mierda, ¿verdad? No En sí es ward, pero podría haber sido mejor No habría aparecido más ward si se lo hubiera llevado todo el eco O sea, el Atorx Pero creo que no se puede Cuando tira ahí el algo ¡No! 15 de vida Se quedó la torre Enfermo de mierda ¿Eres consciente de que si ganamos esta Acabamos exactamente igual como empezamos? Perdimos otra A mí en LPs Perdimos una A mí en LPs me está rentando O sea, yo estoy en promo todavía Así que Igual tratemos de escalar Y... Si... Con Anfeli os pego un huevo en late Está viendo No, va a subirlo Oh, sí Podemos, ¿eh? ¡No! ¿Cómo no lo estuneé? ¿En serio? Ah, qué rabia Yo empujo una más y me voy a base Estoy con mucho oro Sí, me voy a seguir empujando Me voy a seguir empujando Pero man, cómo te remontan así la línea El Atorx iba a 2-0 Madre mía, Willy Igual... Estoy muy fuerte yo ya De la nada Por lo menos que le saques ventaja en farm al Vex Y eso... Está bien Oh, le pegó Se murió, ¿no? Oye, esa torre todavía no la puede botar ese animal ¿Por qué todavía no la bota? 47, 48, 49, 50... 600 de oro Literal me he llevado 600 de oro solo por hacer eso Con un hit A un hit A un hit Wow, ha llegado a línea para morir Le robas la kill, la oleada, la experiencia Le emiteas el canon Al que le metió desmaterializador Y de paso el oro de las placas Oh, oh, oh... Tiene que haber alguna forma más... Más tilt que eso Pero en plan... Pucha, el Aatrox man la cagó mucho El game estaba re ganado con el... Con lo bajo que estaba el NAR Era la única frontline que tenían Lo único que le podía aguantar la partida ¿Has visto el item del Aatrox? Salme una hoja del rey Eh... ¿Qué? ¿Qué hace el Malsa? Bueno... Están pegados Ni siquiera tuve que tirar Ah, te quiero mucho Plata ¿Por qué me da tanta risa esa palabra, güey? Plata El Aatrox se quedó como en la Season 5, ¿no? Guau, ¿os acordáis del Aatrox antiguo? Le falta el Marcel Sahiro ahora Hay dos... Hay dos personajes que... Que... Que volvería a jugar En plan, que pagarían para que se volvieran... Que se... Pagarían para que se volvieran a poder jugar Y uno es el Aatrox antiguo Y otro es el Graves antiguo El Graves que no tenía autoataque... El autoataque de mierda, güey Draco... Hagámoslo Tengo... Oye, tengo para iniciar, así que atento Si puedo... Si voy a una ventana lo hago Oh... ¡Dale! Bueno, fue un Engage de puta madre Llévate el título Soy buenísimo en este videojuego, madre mía Hice todo, boludo Al final quitarte toda la oleada y las dos kills mereció la pena Nada, tengo los dos ítems clave Tengo un ítem que me hace súper tanque Y otro que me da daño mientras tanqueo Es como... No sé... Ya está Uh, qué mal ¿Qué pasa con League of Memories? No se puede hacer Hola de mal ¿Lo mata? ¿Lo mata? ¿Lo mató? Y además le quitó el red A ver... Jax camina lento con esta skin porque se supone según la idea Es muy grande Es una persona... Es un robot gigante Que no tiene sentido porque según esa lógica Dale mide 70 kilómetros ¿Por qué? ¿Por qué hay cuatro tíos en bot? Por eso... Por eso les escribí ¿Quieren ver su mapa, hermano? Por favor ¿Qué hacen todos acá abajo, weón? ¿Llegamos a tirar? Sí, tiramos Wow, qué imbéciles, weón Vieron a buscarme en tres Me falta la tapa de Sterak Con el Sterak me puedo meter uno contra cinco Y no pasaría nada, en teoría ¿Crees que ya eres lo suficientemente útil como para que te dé el red? ¿O me lo quedo yo? ¿El red? Sí, dame red A ver, lo digo porque voy a ir con Sterak y cuatro ítems Mientras mejor procesador mononúcleo tengas, mejor te va a ir reddol Si quieres que el LoL te vaya bien, 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 bien Tienes que tener el mejor procesador con potencia mononúcleo que puedas ¡Mononúcleo! Los Ryzen están muy bien, pero tienen más potencia multinúcleo Lo que tú buscas para que el LoL te funcione bien es potencia mononúcleo O sea que si lo que te interesa es que el League of Legends vaya bien, no el general Normalmente te suele rentar más pillarte un Ryzen Digo un Ryzen, perdón, no un Intel Aunque te suene muy exagerado, he tenido un 7700K Y el 7700K con cuatro núcleos pero muy potentes me ha streameado mejor que el Ryzen Que el Ryzen este No sé que Ryzen tiene el port del sobremesa de ahí, pero el último de primera generación No sé cuál es ¿Y qué GPU tienes? Eh... Un 2080T No, no, sí No es por culpa mía, es porque el LoL está mal hecho y no puedo aprovechar todos los recursos Intel tira mejor en el LoL, pero es más que nada porque el LoL está mal hecho No porque... no por tema de producto Pero eso, si lo que quieres es sola, sola, solamente, exclusivamente jugar League of Legends a 144Hz Intel, si lo que quieres es hacer otras cosas con el PC, jugar otros juegos, diseño, etc. Pilla un Ryzen Hay un comentario muy tierno ahí que dice ¿Sirve de administrador de tareas? Lo de la prioridad del administrador de tareas en Windows 10 da igual, creo Eso sirve en XP En general, si no tienes un buen rendimiento en tu procesador Por más que le mobile set y toda la web No va a ser más de lo que puede hacer No va a ser eso Ah, el Nive ya está trolleando, salgo de lágrima Allí Cayo en depresión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!